Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Mario Bros. 3 El día de hoy pues hemos llegado con esto que se llama el Giant World Así se llama, así se llama Ok, por aquí no era Si escuchan ruidos extraños es que estoy tomando juguito de manzana Recuerden jugo del valle, jugo del valle, una buena opción familiar, delicioso y también suculento Perdón es que ya nos patrocinan el valle También recuerden boing, 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 hay para toda la familia Te ayuda, te ayuda, te ayuda al crecimiento pitanimico Es que también ya boing Coca-Cola Para que mates a esa tortuga También Coca-Cola ya Mamá esa tortuga se cagó Mira nomás Mira nomás como está todo re grandote Ay, cual chiquito Está re grandote Saludos a Doña Gaby Ella es fan de los gameplays del Fede del Lomo Yo Creo que no hay nada No, no creo No puedo decirlo a colazos A ver, metete No La, 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 la Esa tortuga siento que estaban deformes Wea Por un perro, punto En serio, a mí se me hace como que estaban deformes Wea La, 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 la La, 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 la Yes Fuck Muy bien, vamos al nivel número 2 ¿Cómo se nos están pasando en esta campaña retro, gente? La verdad es que yo estoy bastante contento Ah, fuck Ah, se pinche madre Está madre Aquí es lo contrario a lo que vimos en el mundo de agua, ¿no? Porque en el mundo de agua Había Pues un pescado gigante Y ahora lo que tenemos es un pescadito chiquito Yo diciendo que estoy muy contento Con la campaña y mira nada más Qué decepción, Fede Lobo Qué decepción Qué, qué, qué Qué upstairs Está madre Bueno, sí, les decía Yo estoy bastante contento Estoy bastante contento Porque La verdad es una campaña Muy bonita Muy nostálgica Y yo no quiero que este canal sea nada más contenido retro, ¿no? También me gustan Vos actuales Y todo ese pedo Ay, cabrón Pues Qué chingados regalan aquí Otra madre Estúpida estrella Eh, sí, ahora tienes que ser tú, ¿verdad, animal? Vamos a ver qué tal Fuck Ya, ya estuvo, ya Un dientito Yo sé que es una bube Pero no, para mí es un diente Y va a ser un diente Por el resto del gameplay Sí, sí, sí Como les estaba diciendo Como les estaba diciendo Eh, sí, yo estoy bastante contento Bastante, bastante contento Contacto Este, pero sí No quiero que este canal sea puro, puro retro Entonces Este, nada más que últimamente Últimamente me dieron ganas Me dieron ganas de estresarme con estas madres Me dieron ganas de, vaya Y tenía que ser, maldita sea Este, a ver A ver, sí se puede, maldita sea Sí se puede Como no se va a poder Y nosotros somos frelovescos Somos cabrones Sí, como les estaba platicando Eh, últimamente Me dieron ganas Me dieron ganas Porque hice el review De, de Resident 3 Y después hice el review De, de Marebros 3 Mira la mierda Pinche estrella traidora Sí, sí, perra Ahí te voy Hijos de la chinga Muy bien, muy, muy Nada más le faltaba esto Qué estúpido Eres fe de lobo Quebra ¡Eh! Venga Tenemos dos estrellas Dos estrellas Vamos bien Vamos perfecto, ¿no? Va, va Vamos bien ¡Eh! Cada vez ya se están poniendo Más dificilongos Estas madres ¡Pick a box! El gozás Les help you out All you are to the states Lo que quise decir Un poquito es El cargo en una cajita Te va a ayudar En los Estados Unidos Mi hijo de su pinche madre Ya vale Cuando me ponen Esas weyes Es porque ya Mamó Estúpido 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 Ya llegó El chemas Es el rap del chemas Rap del chemastrozo Rap del chemastrozo Esta tortuguita Valio madre Jaja Qué estúpida Qué estúpida Qué estúpida Qué estúpida Qué estúpida Qué estúpida Fuck, fuck, fuck No, 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 no A mí no me matas No me tasajeas Hay que no me besas No más Diosito Tiene la última palabra Para que me maten Para que me maten Para que pierda la vida ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? No me tasajeas No me tasajeas No más Diosito 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 No puedo matar Él tiene la última palabra Porque él es el Él es Dios Ahí hay Jesucristo Ya se acabó Ya se acabó el rap Ojalá hubiera durado más Por fin Por fin Le he dejado de ser Napster Esas cinco avidorrias Mira nada más Con los brazos abiertos Ahora sí vamos a gastar Las vidas Ahora sí me preocupo De perder Esas estupideces Estas pinches velas Cómo eran castrosas Chema No 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 Esa pinche velita Que está a la derecha Me va a estorbar De a madres Ah, ah, ah Anocheto 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 Venga de ahí Esta no se puede meter ¿Por qué me ponen Todos? Si no Si no No se pueden usarlos ¿Por qué? Buenas tardes Bastardator Hola, yo soy Bastardator Me contrataron Para tasajear Oh, ayúdenme Ayúdenme Explotó Bastardator Pobrecito Pobrecito Pobrecita gente Pobrecita gente Que contrata El pinche Pobrecito Al menos Pobrecito Les dará un sueldo Y oye ¿Qué vas a ver? Me moraba Time Vas a morar con esta Esta es estrella Ah, chino Estaba la estrella We Está mal Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Que pendejo estoy We El loco estaba Arriba Arriba Fede loco Arriba Ahora si va a valer Madre Valió ¿Cuántas vidas Ya hubiéramos podido Juntar, we Una estrellasta Promete La estrella es de la suerte École Momento decisivo Ah, chingatú Pero ya vamos avanzando Ya vamos avanzando My fucking after No No me puedes hacer esto No me mandes esas madres Ranita ¿Dónde estás cuando te necesito Ranita Ay, ranita Pequeña rana Este wey está jodiendo La madre nada más La segunda hermana Ah, no es cierto La, 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 la Hijo de hijo de hijo Hijo, hijo, hijo Aquí, aquí se termina todo Aquí se termina todo Uff Estrechita otra vez Venga Por alguna razón yo sacaba La estrellita Y yo tengo la Como que la sensación De entre más rápido vaya Más fácil es obtener La estrellita No sé si esto Si sea cierto No lo sé No lo sé La verdad Pick a box Ecotats The United States ¿Por qué así todo se ve tan contento? Por ejemplo Huevos Ya Uff Ja, estúpido Perdió mi hijita Pero tú perdiste la vida ¿Quién perdió más? Ja, saludos del fucking infierno Perdóname No quise desiarte el mal Salta, salta mi amor Salta Ja, estúpido Oh my god Yeah Oh Tenemos Tenemos colita infinita Esas colitas Yo era muy Napster Entonces usaba las colitas Para los 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 niveles estos Del Del mundo 8 Donde Básicamente lo que hacías Bueno, estaba muy difícil ¿Qué pedo con mi cabeza? No ordeno las ideas ¿Qué pedo? Yo agarré una hoja No me jodas Eso es robarme Ser el nivel del mundo 8 Estaba muy difícil Entonces lo que yo hacía Pues era agarrar una Una hojita infinita Y pues volar Todo el nivel Ay, esos pinches Balas gastrosas No 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 Ay, la madre Casi me iba a dar la madre Voy a dar la madre Abajo Oh, Dios mío No me digas que No, está regresando Oh Eh Eh Ahí arriba hay algo Mi nomás sin güey Unázala de nuevo Venga ¿Qué es esto? Uf Aquí tenemos el tanuki Yeeh Transformate Transformate mi amor Yes Ya llegó la ñonga Ya llegó la ñonga Es la primera vez Que tenemos el traje tanuki Qué bonito O el traje tanuki Mira, estas son Algunos bondades Del traje tanuki Estúpido Ja, 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 ja Nadie me puede hacer nada Mientras sea una estatua Una bonita estatua El tanuki ¡A traje! ¡A traje! ¡A traje! Mamá Soy un mapache Mamá Soy un mapache Soy un mapache Mamá Estupidongo Te maldigo ¡Perro! No hay problema Hay cámaras Escucha un camión Perdóname Mira como baila Este bastardo Míralo Míralo Como está bailando El viejo Bigotorn La verdad es que era Tierno este wey Mira nada más Qué cagado se ve Venga Vámonos No puedes hacer nada Soy una estatua Yeah A mí me respetas Respetame Yes Largo de aquí Te lo ordena Esperame Esperame Eh Coré Eh Coré Aquí es donde todo se hace chiquito otra vez ¿Ah? Todo vuelve a la normalidad ¿Eh? Todo vuelve a la normalidad Right now Che Mastrozo Che Mastrozo A veces a mí me asustaba El mundo gigante ¿Eh? Mórale perro Dale 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 ¡Dáselo! Venga Mamá Soy un papache Mamá No tienes tiempo A ver Aquí todo va a ser Ahora gigante Right now Pará Pará Me parece que detrás había algo El del bloque No vais a perder Estos trajesitos No lo vais a perder No Aquí es igual Los bloques son iguales Y los tubos son iguales Lo único que cambia son los enemigos Se hacen más cachetones Esas pinches este Las plantitas estas se hacen cachetónsotas Catechónsachónsotas Cachetónsotas ¡Ojo! ¡Yes! ¡Muy bien! Bueno, uno de cada uno no estaba Se ve bonito Ahí deberían de meterle algo así Como que Ah, por meter así los tres En uno solo Te vamos a dar una bonificación De una vida ¡Pick a box! ¡Escotach! ¡Vamos a peor! ¡Añáme! ¡Añáme! ¡No! ¡No seas idiota! Hoy estaba pensando en otras cosas ¡Ajajaja! Estaba pensando en otras cosas Y por idiota Pero no importa Vamos a encontrar el traje No es la última vez No va a ser la última ¡Muere! 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 ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! ¡Oh vaya! trajita y que más tenemos ok, por aquí no era ah, no, si, si era por ahí si, si, si era, me están confirmando ahorita, si era, si, si era es el chimastrozo creo que este cambia, no, a ver, cambia a huevo cuidado, ten cuidado huevos, huevos puta madre, que idiota estoy soy un pichidiota soy un idiotengue soy un idiotengue soy un idiotengue un idiotengue un idiotengue palaparam, palapalam hay un hd maestros otro, ah, muy bien, mira Muy bien, después de perder el Tanuki Sí, me quedó como premio de consolación, ¿no? Vaya, sí, sí, qué bonito El pobre Bastardator 2 Estaba muy entusiasmado en sacar la champa Y mira nada más lo que le resultó ¡Venga! ¡YES! ¡YES! Mario, ayúdame, 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 por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame Vaya, parece que el Rey se ha convertido en dinosaurio Vamos a salvarlo No, más bien se convirtió en Godzilla Vamos a salvarlo No, 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 no Madre mía, madre mía, madre mía, ok Este, este, ja, topos estúpidos, los topos se veían muy caídos cuando decías esto Mira, 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 topo estúpido Topo estúpido También siguen saliendo, no me jodas No, estoy más a gusto con la de esta Muchas gracias, muchas gracias amiga hojita En algún otro momento te necesitaré Pero por ahora, estoy muy Agustín con esto Agustín, ah, 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 Agustín, Agustín, ah, él es Agustín Él, él, él es Agustín Él, él, él es Agustín Él, él, él es Agustín 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 Fede lobo se fueron a cantar, cualquier idiotez Ya quiero llegar, ya quiero llegar Y al enemigo tasajear Ya quiero llegar, ya quiero llegar Y mi abuelo saludar Brincale, brincale, brincale Que está difícil Vámonos Hubiera podido brincar por arriba con la de esta Este sí es el Chema A mí no me hacen güey Si no es el Chema, es su carnal Yeah 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 Soy un ganador Soy una persona que se gana la papa ¿Qué estoy diciendo? Es que hagan de cuenta que antes de De grabar el video Me fumé un porrito ¿Qué pedo con ese pinche Simpson? Es juez, es juez de los Simpsons, ¿no? Muchas gracias Pero tiene una voz cabrona Muchas gracias Y por fin Soy quien soy de nuevo Aquí una carta de la princesa No me jodas Dice El ratero que robó La flauta Ha escapado al este Del De la arena Túnez Ok Ok ¿Cómo es posible que dentro del castillo de Bowser Siga habiendo correo? No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno gente Por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado Que se hayan divertido O al menos que hayan encontrado Este gameplay No está léjico Que si quieren que sigamos la campaña Recuerda dejar un like En la parte de abajo Ok Vamos a ver a cuántos likes llega Y si sí Le seguimos dando esta campañita ¿O qué no? Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Bye Tú sí me baño, neta Güey, 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 güey Órale perro No era un problema Los niveles de agua Si es que tenías una flor Pero si andabas Sin flor Y andabas chiquito Ya era Era suicidio